Bienvenidos de nuevo a Alan Wake 2. Creo que ha abierto todo, ¿no? Aquí no hay nada más. Hola, Miquela, ¿qué tal? Tomada, coño. Estamos en el sótano de la comisaría, donde empezó todo. Y tengo un arma nueva. Una escopeta semi-automática. Mejor que la otra, porque la otra va de dos en dos las balas. Y esta bala es ahí en seis. ¡Ah! ¡Es Casey! ¡Es Casey! ¡Voy a entrar! ¡Coño! Está todo mundo muerto. ¿Dónde estás, Casey? No me voy a decirle a ese cabrón. Ah, estás ahí. ¡Está vivo! Anderson, ¿te gusta la nueva decoración? Esta morgue no tiene muchas cosas. La monta. ¿Y qué tal lo llevas? No me pongas esa cara de pena, Anderson. Es una herida superficial. Me ha permitido tener una bonita charla sobre exesposas con Kiran. La gente es Tévez, quiero decir. Haciendo amigas, ¿eh? Estoy celosa. Seguro que estás bien. Lo estoy. ¿Y tú qué? ¿Qué tienes que contar? Está un poco raro, ¿no? Qué hombre. ¿Qué sucedió en el hotel? Algo pasa con él. Y que no mentía cuando afirmaba que la secta iba tras él. Y esa cosa, la presencia oscura, también es real. La he visto. Una puta nube monstruosa. Ahora, Wake intentó advertirme. Me dejó cao. El FBC me encontró después en el bosque. Watery resultó ser buena línea de investigación. Encontré el chasqueador y la secta. Pero la historia de terror cambia la realidad. Como Wake dijo, Logan está... Según la historia, murió aquí. Pero podemos impedirlo. Espera, Saga. ¿Qué pasa? Logan está muerta. Lleva mucho tiempo muerta. Está muerta. La historia de terror también ha afectado a Casey. Ahora lucho por todos ellos. Lo voy a solucionar, Casey. Por ti. Por Logan. Por todos. Antes tengo que conectar la electricidad. Dale escaña, Anderson. Pero recuerda que, en la vida real, las cosas no se solucionan con un interruptor. Sobre el problema eléctrico, ten. Aquellos capullos tenían un fusible. Olé. Yo me ocupo de él. No te muevas, Casey. Te avisaré cuando no haya peligro. No voy a ninguna parte. Parte de lesión. Alex Casey y FBI parte de lesiones. 10, 18. El sujeto parece físicamente debilitado y presenta cierta confusión tanto sobre los hechos como la orientación espacial. Una contusión. Los síntomas encajan con los de quienes se empiezan a transformar en individuos sombríos. Posible exposición a la sombra aún por confirmar. A ver, no tiene seriedad física, solo abrasiones ligeras. Posible contusión de carácter leve. 7, 30. Tras una observación continuada, el sujeto no muestra ningún momento de agresividad, además de permanecer consciente y expresarse coherentemente. Una evolución radicalmente opuesta a la de las demás víctimas. Se desconoce la causa de un hecho tan sorprendente. Ha sufrido una exposición menor. El sujeto es resistente. ¿Tiene en la sombra alguna intencionalidad? Continuar llevando a cabo más pruebas de análisis. ¿Estás jodido, hermano? Está todo el mundo en la mierda. Lo que no sé es dónde está... Ah, aquí. Pensaba que iba a estar más lejos, pero no. Anderson, buenas y malas noticias. Puedes acceder al bloque de celtas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. Gracias por avisar. ¡Coño! 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 Tienes son las palas y no las de... Creo que ya están todos. Vienen más. ¿Cómo que vienen más? Qué asco me dan Hostia 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 Vale, podemos ir a la sala de prueba al abrir eso. Vamos a guardar un momento aquí. Espérate. Voy a guardar esto. Ahora que yo tengo a Ur. A ver si podemos sacarlo, ¿vale, Miquel? Voy a guardar esto. Esto que es álgebra. 1, 2, 3, 4. Puede ser 1, 2, 3, 4. 4, 6. Y el primero es un 1. 1, 4, 6. ¡Ah! Sí me acuerdo. Me acuerdo todavía de estas cosas. Cuidado con las gestas del árbol. ¿Eh? Hemos encendido todas las luces. Pero hay que bajar al otro lado. ¿Qué pasa, niño? Me atasqué dentro del armario. ¿Qué ha pasado? Me ha costado mucho librarme de sus poseídos y acabé aquí. En fin, quería avisarte de que tenemos a los hermanos Cosquela en las celdas. Son los líderes de la secta del árbol. No te confíes. ¿El FBC va a enviar ayuda? Ah, éramos la ayuda. Nosotros y la Casa del Lago. Pero aún contamos con equipo especial de la oficina diseñado para luchar contra esta amenaza. Está en el patio trasero. Lo preparábamos cuando el poseído nos sorprendió. Tenemos equipos de luz, celdas de contención, etc. Seguimos en la lucha. ¿Qué es la Casa del Lago? Una instalación de investigación de la oficina en Coldron Lake, donde estudian S.M.E.S. Cuando llegué al pueblo, fui allí a buscar refuerzos. La sombra había poseído a toda la estación. Perdimos muchos agentes. Me libré de milagro. ¡Deseame suerte! Según el Departamento de Suerte y Probabilidad, desear buena suerte durante una crisis da mala suerte. Gracias. Hecho de noche. Uh, hecho de noche. Bastante guapo, es. No se veis esta mierda, eh. Hay que dar cositas ahí ahora por ahí. Una nota. Hay que estar muy mal de la cabeza para contar los rollos de papel. Ah, esto ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos. Vale, antes de nada. Está abierto esto. Antes de nada, vamos a ver por qué tenemos cosas de... De aquí. Esto todavía no puedo ver. Tenemos a la sexta del árbol. Archivo del FC, vinculado a la sexta con Wake. Ya me he perdido. Ya me he perdido. Y él son como dos gotas de agua. Esto podría referirse a cualquiera de los dos. Esto es lo de los cofres. De aquí, ¿no? Mira, ya hemos terminado. Hemos quedado todos de aquí. De peaceful. Aquí faltan. Faltan dos. Y falta uno. Vale, vamos a ver... Los perfiles. Aquí algo no va bien. ¿Qué le está ocurriendo a Casey? Estoy acabado. Genial. Una sombra se arrastra bajo mi piel. En mi cabeza. Llama a mi ex. Dile que lo siento. Caso perdido, Casey. Algo le ocurre. Está peor de lo que reconoce. Está asustado. Estas son las canciones. Nos faltan pocas, ¿eh? Nos faltan dos. Vale, vámonos aquí. Está todo lleno de sangre. Está lleno de sangre. Nada. Se encogió de hombros. Firmó el formulario y le puso la fecha. Estevez lo quería todo a punto. Por si acaso. A Jan le gustaba esa prudencia. Estevez supo mantener el tipo incluso cuando la oscuridad se tragó casa inmemorial. Jan empezó a caminar para volver adentro. La oficina del sheriff local era agobiante. Pero al menos tenían una máquina de café. Aquel iba a ser un trabajo limpio, pensó. Hasta tenían al usuario para utilitario bajo custodia. Otro ruido detrás de él. Más cerca esta vez. Se giró en redondo. Mano en cartuchera. Espetó a la oscuridad. Esta estación es ahora jurisdicción de la Oficina Federal de Control. No tiene autorización a estar aquí. De repente las luces parpadearon y se apagaron. Jan no veía nada. Y entonces, del interior de la estación, surgieron los gritos. ¡Vale! Gritos. Esta mierda aquí. ¡Hola, amigo! Acabéis liado, ¿eh? ¡Hijo de puta! Falta la llave. Pero no está Wake aquí. Tengo que entrar ahí, ¿no? ¿Este señor? Ah. Es Wake. ¿Lo has traído? Incluiste a Logan en tu relato. Tú mismo me lo dijiste. Desde el lugar oscuro. Escucha. Scratch va a venir. Está cerca. Ya casi está aquí. Mi hija está muerta por tu culpa. Era una niña. ¿Qué mierda tienes en la cabeza? Intento ponerle remedio. Lo arreglaré. La puta de niña. La puta de la mantilla. Necesito el chasqueador. Tengo el chasqueador. Solucionarás este asunto. Solvarás a mi hija. Está lleno de sangre, por todo. Prométemelo. Sí. Te lo prometo. Se nos acaba el tiempo. ¡Deprisa! Uh, se viene. No se lo des a él. ¿Por qué? ¡Es un punto monstruo, Shada! ¿Qué? Ahí está. Te estábamos esperando, hijo de perra. ¡Te voy a destruir! Hostia, hermano. ¡Se viene! No estoy preparado. ¿Qué haces? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Qué es Scratch? ¿Qué estaba haciendo pasar con él? ¡Oh, mierda, el plan! ¡Joder! Este EVP. Scratch está... No puedo hacerle nada. ¿Qué hago para hacerle luz? La unidad de contención no está lista, pero el sistema de iluminación debería hacerle efecto. Vale. Luces. Entendido. He encontrado las luces. ¿Cómo las activo? Puedo afirmar los deseos. Pero primero tienes que cajar los tres núcleos de energía. Esos cubos generadores tienen... ¿Cómo se quiere que se lo cargue? ¿Cómo lo paro? No sé. No sé qué tengo que hacer. He encontrado las luces. ¿Cómo las activo? Puedo activarlos desde aquí. Pero primero tienes que cajar los tres núcleos de energía. Esos cubos generadores que... Ah, sí. Ahí lo he parado. ¡Mierda! 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 ¡Oh, no! No tengo, espérate que tengo... No puedo, no puedo, no puedo. Me estoy leando, me estoy leando, perdón. Es que lo de los menús, hermano, me encanta. Es que no se puede, tío, faltan botones, o sea, no sé qué falta. O sea, no puedo, si no tengo... Estoy en una situación en que no puedo colocar la bomba esa, tío. No puedo colocar la bomba esa. No puedo colocar la bomba esa, tío. No puedo colocar la bomba esa, tío. No puedo colocar la bomba esa, tío. Me falta uno y no sé cómo. Que ya lo has dicho, eso. No sé cómo pararlo, tío. Ajo si le disparo varias veces. Disparo varias veces, puede ser que lo pare. Tío. 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 Scratch ha estado aquí Volverá ¿Y qué coño hacemos ahora? No sé, tía Pinde el capítulo Seguimos, ¿eh? No sé ¿Alguna idea? Espera Has traído un objeto paranormal sin avisarme Y luego casi se lo entregas a una entidad hostil No sabía si podía fiarme de ti Fue un error También lo fue creer a Scratch Aún hay tiempo Solo tengo que entenderlo mejor Lo has pillado Actuemos como si estuviéramos en el mismo bando, ¿vale? Pues dime, ¿qué pasó por alto? Seguro que el FBC sabe algo La buena noticia es que tenemos información de la oficina La mala es que es alto secreto Otra buena A partir de ahora actúas en representación del FBC Ten una llave de la celda de archivo Feliz lectura Vale Ah, gracias Somos un equipo Demela La historia de terror muta a la realidad Hizo que mi hija muriera aquí Aunque se supone que está en casa, en Virginia ¿Sabes si eso es...? Los SMA son distorsiones localizadas de la realidad No afectan al extrarradio A veces se expanden y a veces se desvanecen Si logramos desvanecerla Tu niña quizás salve Todo esto es una pesadilla No voy a permitir que afecte a mi familia Tener familia no es fácil en este oficio Turnos de noche, viajes, realidades paralelas que amenazan su existencia Mi exmujer no aguantó Estás mejor sin ella Al menos yo sí Bueno, nos podemos ir ya Aquí hay algo Ah, mira, se puede guardar aquí Propuesta de investigación Alan Wick y relaciones con la secreta Resumen 2010 del escritor Y posiblemente para un instigario Fue declarado desaparecido Ah, no, esto ya lo leímos Lo todo Vale, todo esto ya está leído de aquí Esto está aquí para guardar Pero no está la caja No hay caja aquí De zapatos Scratch fingía ser Wake para engañarnos Casi me convence Tendría que haber hecho caso a mi instinto Me dio mala espina cuando lo encontramos en el lago Cuando esa demencial nube monstruosa vino a por mí en el bosque Vi un rostro en ella El de Wake Creo que siempre ha sido un monstruo Siempre Scratch ¿En serio no recuerdas que Logan vivía en Virginia con David y conmigo? Recuerdo que tú y David teníais problemas Necesitabais un tiempo Logan y tú os mudasteis a Watery Entonces Entonces Logan Sucedió aquella fatalidad Cuando te reincorporaste al trabajo Pensé que serías la compañera perfecta para este caso Si estabas dispuesta a regresar al lugar Vale Ya basta La historia modifica tu memoria Lo que crees recordar es ficción Logan está diva Yo no estoy divorciada Nunca nos mudamos aquí Recuerdo lo que pasó de verdad No, no, no Wake, Scratch Fuera quien fuese Dijo que la historia podía usarse para atacarnos Debemos cuestionarnos la realidad Dicho esto ¿Cómo sabemos que la historia no te está dando falsas esperanzas? No puedo convencerlos Tengo que cambiar la historia Vale Tenemos más cosas que mirar El tablero Eh Hmm Casey cree que Wade es Scratch Y lo ha sido siempre Posible desde luego Tenía los mismos objetivos Podría significar que Scratch y Wade son la misma persona O igual es solo una coincidencia Daba por hecho que pasaba algo raro con el tiempo Pero, ¿y si es algo más sencillo? Hechos o ficción Casey, David y yo no estábamos un descanso Y yo me mudé a Watery con Logan ¿Dónde irá esto? Mira, le damos a completar En su historia, Wake ha dado al traste mi relación con David ¿Pero qué coño? Janhock le gusta a ella Y por eso FC, trabajo de equipo de luz muy potente No Da luz aquí Mira, hemos completado Vale, parece que el FBC También conoce el punto débil De la presencia oscura Vale, tenemos aquí cuatro Todavía no podemos poner Tenemos más cosas aquí Este señor Scratch se estaba haciendo pasar por Wake Me manipuló ¿Qué es lo que quiere de mí? El chasqueador No Yo tengo el control Es mi lugar mental Es poderoso Demasiado Solo con su presencia me siento débil Como si una ola de terror atravesara mi psique Siento como su mente me obliga a buscar el chasqueador Vale Di por hecho que Wake escapó del lugar oscuro No es posible que siga dentro La gran manzana es un océano de oscuridad Me voy a bucear Nota de mi editor El tiempo verbal no es correcto Atrapado en un bucle Geo Gracias.